Y el grupo Sabor Solidero Baila en mi cumbia Con liqui liqui Goza en mi cumbia Con liqui liqui Cabrera se ha puesto colmo Con liqui liqui Gabito bailó la cumbia Con liqui liqui Pedro García y Pedro López Con liqui liqui Poncho y Emiliano Zuleta Con liqui liqui Rafa Escalona y Consuelo Con liqui liqui Bastante Diego hay en Suecia Con liqui liqui Ay wepa Con liqui liqui Ay ove Con liqui liqui Con liqui liqui Sabor Con liqui liqui Que rico Con liqui liqui En ese sabor Solidero Oscar Álvarez Oscar Álvarez ¿Y en dónde anda Dancito Con esa caja? O Dancito Álvarez Y lo lleni Y lo lleni Sabor, sabor Baila en mi cumbia, coliquiliqui Voz en mi cumbia, coliquiliqui Los eurocruz aplaudieron, coliquiliqui En Venezuela disfrutan, coliquiliqui En todo el mundo se usa, coliquiliqui En México está de moda, coliquiliqui Coliquiliqui Para toda mi Colombia Silencio Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.